Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Papel y lápiz en mano apunto la canción y me negué a escribir, porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que cinco letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor. Vamos, ve y prácticalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total, a la larga, esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos. No se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia. Que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres ser tu miembro activa, tendrás que presentar a la directiva. Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas cada vez pecado, dicen los mormones. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplaude. Hablan de honestidad, sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le dasco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor. Así entre amigos sé que odias el protocolo, hermano mío. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo de amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando a los padres nuestros, el asesino no revive a sus muertos. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús, no bajes en la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba. Olvidados en algún cementerio de equipaje, sus ideales. Murieron con la sonrisa en los labios, porque fueron verbo y no sustantivo. Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró, papel y lápiz en mano, apunto la canción. Y me negué a escribir, porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que cinco letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo y no sustantivo. Decir que Jesús es más que cinco letras. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor. Vamos, ve y prácticalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que eso a la larga no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos. No se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con su club de beneficencia. Si quieres ser tu miembro activo tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto un alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvador de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le dasco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. De mi barrio la más religiosa, la más religiosa era Doña Carlota. Que hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando dos padres nuestros, el asesino no revive a sus muertos. Jesús, Jesús, Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús, no bajes en la tierra, quédate allá arriba. Pues todos los que han pensado como tú, hoy están boca arriba. Olvidados en algún cementerio, equipaje de sus ideales. Los padres murieron con la sonrisa en los labios, porque fueron verbo y no sustantivo. Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró, papel y lápiz en mano, apunto la canción, y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que cinco letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo y no sustantivo. Querido, estoy rápido y no sustantivo. Decir que Jesús es malo, ¿qué будет? Más que una simple y llana teoría, ¿qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay es escrito, se resume en amor, vamos ve y prácticalo. Jesús hermanos míos es servo, no sustantivo, Jesús es más que un templo de loco con tendencia barroca. Él sabe que eso a la larga no es más que roca, la iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide. Que Jesús hermanos míos es servo, no sustantivo, Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia, que pretende ganarse el cielo con su club de beneficencia. Si quieres ser tu miembro activo, tendrás que presentar a la directiva, tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús hermanos míos es servo, no sustantivo, Jesús es más que una flor del altar, salvador de pecados. Jesús hermanos míos es servo, no sustantivo, Jesús convertía en hechos todos sus sermones, Jesús hermanos míos es servo, no sustantivo, Jesús no entiende por qué el culto le aplaude. Hablan de honestidad, sabiendo que el riesgo es un praude, a Jesús le dasco el pastor, que se hace rico con la fe, Jesús hermanos míos es servo, no sustantivo. Debe en mi barrio la más religiosa, la más religiosa doña Jarlota, que hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas, desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método, con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron, hubo fiesta, piñezas y a mí ni me preguntaron, bautízame tú Jesús, por favor, así entre amigos, sé que odias el protocolo, hermano mío. Señores no dividan la fe, las fronteras son para los países, en este mundo hay más religiones, que niños felices. Jesús pensó me hará invisible, para que todos mis hermanos, dejen de estar hablando tanto de mí, y se tienda la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso, tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso, rezando a los padres sueltos, el asesino nos revive a sus muertos. Jesús, Jesús, Jesús es el reto, no sustantivo. Jesús, 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 Jesús Sus ideales murieron con la sonrisa en los labios porque fueron verbo y no sustantivo.